hola yo soy jose y esto es el kiwi informativo kiwinautas si les puso triste la noticia de que los midbusters terminaron después de 13 años en el aire quizás les agradará saber que discovery channel no va a dejar que la franquicia muera tan fácilmente van a volver en forma de un reality show llamado search for the next midbusters en el que tratan de encontrar a los nuevos host para continuar con esto según the hollywood reporter tratan de conseguir a 15 candidatos a través de un casting en estados unidos el ejecutivo del canal mark edkin dice que las personas ideales para el trabajo hacen muchas preguntas y tienen la habilidad y conocimiento para ponerlas a prueba y no temen avergonzarse un poco así como nosotros así comenta que el regreso del programa depende de qué tan buenos resultados tenga este reality show y no han decidido el formato que tendría el reboot si es que llega a suceder qué piensan de estos kiwinautas les gustaría que vuelvan los midbusters esto es todo por ahora pero recuerda dar clic en las anotaciones de acá suscríbete la pulga arriba para apoyar el show y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales